En otro tema, ayer la defensa llevó la audiencia del detenido a vinculación al proceso del presunto responsable del homicidio de la niña. La defensa argumenta que el detenido estaba en barandilla desde el viernes. ¿Qué nos puede decir de esto? Eso lo lleva la procuraduría. La procuraduría debe saber si estuvo en barandilla o no. ¿Ustedes no tienen registro? Sí tenemos registro, pero como ya está en manos de la procuraduría yo no le puedo decir nada. Esa es su visión de la investigación. ¿Ya lo mandaron a declarar? ¿A quién? No. ¿No le llega un oficio? ¿Va a colaborar? ¿Va a acudir en caso de...? Nosotros siempre colaboramos con las autoridades. Si a mí me requieren yo voy a declarar. Yo voy a declarar y a declarar lo que haya pasado. Siempre estamos en coordinación con la procuraduría.